Eduardo Santamarina confiesa haber quedado flechado por Mayrin Villanueva antes de conocerla, mostrando su amor desde el primer momento. El actor guardaba recortes de la actriz y llenó su departamento de soltero con fotos de ella. Cuando finalmente tuvieron su primera cita, Mayrin quedó encantada con el gesto romántico. Su historia de amor ha superado polémicas y demuestran que su relación es genuina y llena de amor.